La plantilla de la Policía Local de Chiclana ha recibido hoy la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 en las instalaciones del pabellón Ciudad de Chiclana. En concreto, se ha administrado a unos 80 agentes de entre 35 y 54 años, ya que la vacuna AstraZeneca no está, en estos momentos, recomendada para mayores de 55. Pues mire, hoy ya concluimos la vacunación de todos los policías locales y en total son unos 85. ¿Tú ya estabas vacunado? ¿Has tenido algún problema? No, yo concretamente, pues tras la vacunación no he observado ningún efecto secundario, más allá de un leve cansancio, pero bueno, compañeros que han tenido fiebre, de los primeros que se vacunaron la semana pasada, y han tenido algún cuadro de fiebre, pero bueno, no más allá de las 24 horas, y dolores musculares y tal. En mi caso concreto, pues ya le digo que no he generado ningún efecto secundario. ¿Qué supone vacunarse para la policía local? Hombre, para la policía local, primero a nivel personal, es algo importante, ¿no? Porque tenemos que concienciarnos que la vacuna es la única solución. Y lógicamente, como somos un colectivo, que estamos al frente, en primera línea, ¿no? Por decirlo, y que estamos en continuo contacto con las personas, pues es una responsabilidad el vacunarse, porque podemos ser transmisores, no solamente ya como sujetos pasivos, sino como sujetos activos, transmisores de la enfermedad, y por lo tanto, creo que es muy acertado que todos los policías locales se vacunen. Una vez vacunados, los profesionales del Servicio Andaluz de Salud han entregado a los policías la cita para recibir la segunda dosis de esta vacuna a principios de junio, tal y como establece el protocolo de vacunación. ¡Gracias!